La historia de Mario Marín quedó para siempre marcada en el imaginario nacional. Su nombre acaparó todas las portadas y su rostro apareció en los noticieros de aquel momento. La frase aquella del Gover precioso se volvió casi casi un meme prehistórico. Sin embargo, a más de 15 años de este caso, tenemos una importante misión. Que la frase chusca no nos distraiga de los horribles crímenes de los que lo acusan y que en los años transcurridos no permitan que olvidemos a este gobernador que acaba de ser arrestado. Mario Plutarco Marín Torres, conocido públicamente nada más como Mario Marín, era un político poblano que a veces parece noticia del siglo pasado. Se unió al PRI en 1972 y para 1999 ya era el presidente municipal de la ciudad de Los Ángeles. Terminó su mandato y siguiendo con la bandera priista, se lanzó por la grande. Bueno, por la grande de su estado, porque en 2005 se convirtió en gobernador de pueblo. Y desde su primer año comenzaron las atrocidades. Década y media después de que inició su gobierno, la justicia empieza a hacerse visible en este 2021. Mario Marín ya no es el gobernador precioso en la plenitud del poder. Ahora es un expolítico arrestado por el presunto delito de tortura y señalado públicamente por ser cómplice de redes de pederastía y prostitución infantil. Los demonios del Edén es un libro publicado por la periodista Lidia Cacho que retrata lo más oscuro del poder económico y político en México. En sus páginas se presenta con testimonios, fotografías y documentos como un grupo de empresarios mantenía una red de prostitución y pornografía infantil en el estado de Quintana Roo. Esas acusaciones además comprobaban que este grupo de hombres poderosos, por decirles de alguna manera, se mantenía a salvo y activo en sus crímenes sexuales gracias a sus buenas relaciones con los funcionarios públicos. Muchos nombres famosos se aparecieron en los demonios del Edén, como el yucateco Emilio Gavóa Patrón o el Vera Cruzano, que después fue gobernador Miguel Ángel Torres. Pero dos, dos nombres son esenciales para entender esta historia y recordar el Castro que lleva más de 15 años buscando juicios. Los demonios del Edén se publicó en 2004 y desde entonces señaló directamente al empresario México-libanés, Jan Sukarkuri, de ser uno de los principales artífices y consumidores de aquella red de abuso infantil. Ese empresario incluso aparecía en video confesando sus acciones y hasta algunos medios, un poquito sensacionalistas, eso sí, lo bautizaron como el monstruo de Cancún. Jan Sukarkuri tenía un gran cómplice y amigo que también era empresario y también era de origen libano. Su nombre es Kamel Nassif Forges y él al menos era conocido como el rey de la mezcla. Kamel Nassif, para no hacerles el cuento muy largo, es familiar directo de algunos políticos famosos de Quintana Roo, incluyendo gobernadores. Y en esos entonces estaba súper conectado con otros funcionarios del gobierno federal, con los líderes del PRI y con muchos otros sujetos importantes en la política. Cuando Los demonios del Edén fue publicado por Lidia Cacho, Kamel Nassif acudió con su gran compadre, Mario Marín, que era entonces gobernador en Puebla. Y ahí mismo, en Puebla, denunció a la periodista por difamación. En ese momento empezó una pesadilla que todavía no ha terminado, pero que ya quedó en el imaginario colectivo como uno de los puntos más oscuros de la historia nacional. Lidia Cacho fue detenida en Quintana Roo por agentes de Puebla y fue llevada en un largo y doloroso camino. Cruzó cinco fronteras estatales y fue torturada durante las 20 horas que duró el traité. En una entrevista señaló que los judiciales, armados, la amenazaron de muerte, le quitaron los alimentos y le ponían constantemente la pistola en la cabeza. Tuvo que pagar una fianza de más de 100 mil pesos para ser liberada. Meses después, La Jornada publicó un audio demoledor sobre este caso. ¿Qué onda, Camel? ¿Qué pasó, mi Góver, precioso? Mi héroe chingada. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinza con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces, que no se quiera ser la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que no se ha estado jode y jode pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Se trataba de una llamada a teléfono y en ella podíamos escuchar a Camel Nací celebrando con su amigo, el gobernador Mario Marín, que habían detenido y torturado a la periodista Lidia Cacho. Y justo es en esa llamada y en esa grabación donde surgió aquel infame apodo del Góver precioso. El Góver precioso. Con esas grabaciones había material suficiente para que la periodista Lidia Cacho enfrentara directamente a los políticos mexicanos que la torturaron. Y a libertad, Lidia Cacho denunció a Nacif y al Góver precioso por colusión, tráfico de influencias, tentativa de violación, falsedad de declaraciones y abuso de autoridad. La justicia mexicana le fallaría una vez más, pues ese caso llegó a la Suprema Corte de Justicia en donde fue desechado. Sin embargo, años después y con la ayuda de la organización Artículo 19, logró denunciar a todo el Estado mexicano ante la ONU por la violación de sus derechos humanos. Su caso triunfó ante la Corte Internacional y los pasitos por justicia empezaron a padecerse. En 2019, el gobierno le pidió disculpas públicas a la periodista. Y sobre los principales involucrados, pues Jan Sukarkuri está cumpliendo una condena de 112 años de cárcel, aunque está buscando disminuirla. El exgobernador Mario Marín, el Góver precioso, fue recientemente detenido en Guerrero y pasa las noches en su misma prisión. Más de 15 años han pasado desde este caso y las palabras del Góver precioso se sueltan ahí de manera chusca en las conversaciones políticas en México. Pero los demonios del Edén, las torturas que reveló y las acciones de las que en ese entonces llamábamos nuestras autoridades, no deben de ser nunca olvidadas. Más de 15 años